El sábado algunos voluntarios se acercaron al Parque Municipal Rafael Angulo para limpiarlo en el marco de la Jornada Medioambiental del Ayuntamiento de Calamocha. Esta iniciativa surgió gracias a la propuesta de un ciudadano, una buena manera de implicar a los habitantes en el cuidado de nuestro pueblo. Gracias por ver el video.